Eso, vamos. Tiki, tiki, tiki. Cuellito. Hacia un lado y hacia el otro. Un circulito hacia un lado. Otro circulito que también si vas en el colectivo... Lo que suena es el culo verde. Lo que suena es mi cuello. Usted ya no está manejando, Cris. Y ahí, aflojamos, aflojamos. ¿Qué palabra traje hoy? Que me parece que está bien. Uy, a ver. Que habíamos dicho. ¿No? La vergüenza. La vergüenza. Sí. Acá, acá, ¿eh? Así se hace. Sí, sin vergüenza. Ahí, ahí. Vergüenza. Perfecto. ¿Qué nos da vergüenza? ¿Qué onda? ¿Qué onda la vergüenza? ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué nos da vergüenza? Yo vergüenza y plata no tuve nunca. A mí me da vergüenza chamullarme, Aline. Te da vergüenza chamullarte algo. No, en serio, tengo un problema ahí con el encare. Con el encare. Sí, me cuesta un poco. Me da un poquito de vergüenza. Sí, como pudor, vergüenza, porque también empezamos aquí. Me retraigo. Bien. Yo tenía una, pero la... Sigamos como pensando distintas cosas que nos dan vergüenza. Yo tenía una, la mejoré bastante, pero me falta. ¿Qué es? Decir no. Muy bueno. Hace un par de años que vengo, no. ¿Por qué? Bueno, sentía que a veces era demasiado diplomático. O una falta de respeto. O una falta de respeto. O como que fuese un rechazo a alguien. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ese está buenísimo. Me cuesta, ¿no? Todavía porque a ver hay relaciones más cercanas, otras que cuesta un poco menos, pero lo vengo laburando. Laburandín. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, a mí me da mucha vergüenza poner límites. Que tiene que ver con el no. También. Qué difícil a veces. Pero que a veces no es con el no solamente, sino poner un límite. En decir, che, yo hasta acá. Eso me daba y me da vergüenza. Uy. Me da vergüenza, pero que siento que lo estoy trabajando cada vez más. Porque a veces creemos que la vergüenza es solamente hacer una monada, ¿no? Es como, ay, yo no tengo vergüenza, no soy vergonzosa, porque mirá. O sea, te hago una cara. No, no. No, y quizás para las cosas más serias es donde uno empieza a tener vergüenza. Estos ejercicios ayudan mucho también para soltarse con este tipo de temas. Y sí, obvio. Es lo que decíamos el otro día. Vira, ahora vos nos contás que te da vergüenza. Es lo que yo siempre digo. Somos un ser íntegro. O sea, somos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. El cuerpo es nuestra mayor fuente de información. Si yo estoy con un cuerpo rígido y mi pensamiento va a tender a ser rígido, mi sentimiento va a tender a estar rígido. Y lo que yo voy a hacer con mi cuerpo rígido tiene una coherencia. Si yo empiezo a encontrar una actividad que haga que mi cuerpo se flexibilice, indudablemente yo voy a empezar. Es como a que mi cuerpo empiece a sentir de una manera más flexible y a yo poder ir por la vida de una manera más flexible. Chicos, que hoy, ¿qué es lo que se nos caracteriza? La flexibilidad. La flexibilidad. Esa flexibilidad que tiene como la caña de bambú, por ejemplo, la caña de bambú, que es algo que está firme, que tiene raíz, pero que a la vez, si corre el viento, se adapta. Bueno, entonces, empecemos con el cuerpo. El cuerpo siempre nos va a dar información. Nos lo dicen cuando vienen las columnas de, digamos, de kinesiología, de corporal, de fisio, de montón. El cuerpo, yo siempre digo, el cuerpo calla, el cuerpo habla lo que la boca calla. Mirá que vos. Es así. Nos duele la cabeza, nos duele la barganza, nos duele la panza, nos sentimos todos así. Entonces, es necesario. Y esto tiene que ver, ¿no? Con nuestra corporalidad. Bien. Digo, ¿cuántas veces sentimos vergüenza con, no sé, con nuestro cuerpo, con nuestro físico, con lo que hacemos? ¿A vos, Bir? ¿Qué? Ah, no, me dijiste que no. No, 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 no te la creo. Es vergüenza capaz cuando hay una situación seria y metí la pata y no me doy cuenta, digamos, y después como salgo de esta situación, digamos. Sobre todo en eso, cuando hay situaciones serias, a mí me cuesta el sentido de, bueno, decir algo que acompañe quizás a una persona y no meter la pata, digamos. También da vergüenza pedir disculpas, ¿no? Sí. ¿Cómo da vergüenza a veces pedir disculpas? Y nos quedamos ahí callados como, oh, y por ahí quiero, porque tengo empatía con lo que hice o con la otra persona, pero me da vergüenza pedir, decirte, discúlpame. O sea, yo hace un par de pocos años empecé a decir, ¿sabes qué? Metí la pata. Aprender a reconocer, ¿no? Metí la pata. El error. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Con una aceptación con una misma, o sea, con una exigencia. Hay días que puedo equivocarme, decirte, che, Cristian, mirá, quedamos en tal cosa, no llegué, no te respeté tu tiempo, te pido disculpas. Metí la pata. Eso a veces también nos da vergüenza. Ayuda. Está bueno. Entonces empezar, digo, invito a que empecemos a pensar qué cosas nos dan vergüenza. Tenemos como muy naturalizado esto de vincular la vergüenza al humor, al mal momento, solamente, ¿no? Y me parece que la vergüenza está en muchas otras situaciones y no le damos la importancia que deberíamos darle. Sí, 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 porque a veces es eso. No es que tenga problemas o tenga maldad. Tengo vergüenza. Los niños, los niños. Como, che, ¿y por qué no hablas? Tengo vergüenza. Adolescentes. Adolescentes. ¿Por qué no demostrás lo que sabes? Tengo vergüenza. Entonces, yo creo que la vergüenza, o sea, ¿con qué podemos ir habitando esto? Porque también, digo, las cosas no se erradican. Aprendemos a convivir con esto. No es que yo no voy a tener más vergüenza en mi vida y voy a andar por la calle. No, porque somos seres humanos que convivimos en una sociedad. Pero el tema es como hacernos amigos de esto y decir, ah, mira, ahora estoy sintiendo vergüenza. Hay que hacerse amigo la vergüenza. Y poder decir la palabra, ¿no? Che, tengo vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza, me da vergüenza. Y empezar como a ver, che, qué cosas me dan vergüenza. ¿Qué me pierdo de hacer por vergüenza? Oh, sí. Esa después no te la perdonas más, ¿viste? Porque después va, llega la noche, apoya la cabeza en la almohada y decís... Chamuyani. Son grandes. Perdón la vergüenza, chamuyani. No, no, después, claro. Es como dicen, el noche lo tenés. Bueno, primero ya lo estás reconociendo. Segundo, hasta quizás en un futuro puede terminar esa charla en decir, ay, qué, me da vergüenza. Ahí está. Permiso, voy a buscar mis... Ahí está, ahí está, va, va. Tiene, tiene, claro. Pero, ¿sabes la honestidad? Es como, qué vergüenza. Y, bueno... Le da vergüenza, le da vergüenza. Ahí está, le da vergüenza. Se sonrojo. Está bien. Se sonrojo. ¿Cómo andás? Buen día. El papá ya está laburando. Se nota que está laburando el papá, ¿no? Después a las siete tira todos los títulos. Bueno, este... Eso, ¿qué nos perdemos de hacer? Por vergüenza, reconocer cuando nos sucede y también, vamos un poco más allá, ¿en qué lugar del cuerpo sentimos cada cosa, no? Esto que decíamos. Estoy incómoda, la panza. ¿Me da vergüenza? Ay, me da una sonrisa. El calor. El eso rojo que te ponés así. Bueno, si yo se me doy cuenta que tengo vergüenza y tengo calor, bueno, tomo un vaso de agua. Ya lo hago consciente. Tomo un vaso de agua. Tomo la botella de agua. Me sumerjo al sí visible. El bidón de... Pero me hago cargo. Claro. Ay, hombre, te amamos. Nos tenemos que hacer cargo. Gracias. Un minuto la rompe en este espacio.